de que estamos arrancando esta mañana con veintitrés agradables grados, ausencia de nubes, la máxima se estará recuperando para alcanzar los treinta y cinco, un ambiente muy caluroso. Ya sabiste cuáles son las recomendaciones a mantenerse hidratado, a proteger su piel de los rayos solares. Esperamos nubosidad parcial con una muy ligera probabilidad de lluvia en un diez por ciento que descartamos al concluir con veintinueve cálidos grados. Este próximo viernes continuamos con la misma tendencia, veintitrés con treinta y cinco, ya a pesar de que el fin de semana hay pronóstico de lluvia, esta probabilidad es baja en un treinta por ciento con nubosidad parcial, pero las altas temperaturas simplemente no dan tregua. Los valores mínimos entre los veintitrés y veinticuatro grados Celsius y máximas de treinta y cinco hasta treinta y seis grados. Setenta y tres con noventa y cinco Fahrenheit en El Paso, Texas, durante este jueves parcialmente soleado, viernes setenta y cuatro con noventa y cinco, sábado y domingo se activa la lluvia, esto de manera ocasional, mínimas de setenta y cuatro, setenta y cinco Fahrenheit y máximas de noventa y cuatro a noventa y seis. Hablemos de Chihuahua esta mañana, ambiente agradable de de veinte grados Celsius con nubosidad parcial, después la máxima estará alcanzando los treinta y uno con Chubasco aislado, solamente en un treinta por ciento, dominando en parte importante la nubosidad media, incluso también para concluir con veinticinco grados. Mañana viernes veinte con treinta y uno, veinte con treinta y dos este próximo sábado y el domingo diecinueve con treinta y dos, nubosidad media, chubascos y tormentas eléctricas ocasionales desde un treinta hasta un cuarenta por ciento para que lo tome en consideración. Le recuerdo que estamos en la fase lunar llena, cambiamos a menguante este próximo sábado.